Cuando juega Nacional o cuando juega Medellín, siempre se ve así. Aquí se viene Molina, Mao, el toque para Juan Fernando. Quintero recibe perfilado a la derecha y se mueve para la zurda. En el área puede rematar, sacude el arco, el arquero, palo. Arias, Arias, gol. ¡Gol! 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 ¡Gol del poderoso del equipo del pueblo independiente Medellín! Luis, Carlos, Arias, rebote, zurdazo y adentro, suspenso. 90 minutos, Medellín 3, Cali 1, partidazo. Y esto no termina, todo el win es hard. No termina, no termina porque todavía faltan 3 de adición. Y en 3 minutos puede pasar cualquier cosa con esa ambición que ha tenido el Deportivo Independiente Medellín. Que si bien se ha equivocado en muchas acciones, desde el banco no ha tenido un gran manejo. Lo que sí no se puede negar es que el Medellín ha tenido una gran ambición durante 90 años.